Por tercera semana consecutiva, el costo del gas LP presenta un aumento en su precio, tanto por kilo como por litro, esto en base a información de la Comisión Reguladora de Energía. Del domingo 14 al sábado 20 de abril, el gas butano costará 10.02 pesos por litro y 18.55 pesos el kilogramo. De esta manera, los neolaredenses una vez más pagarán más por el combustible, con un aumento de 10 centavos más por kilogramo y 6 centavos más por litro. Como cada sábado, la Comisión Reguladora de Energía actualizó los valores del gas butano para los siguientes siete días. Con información de Iván Certuche e imágenes de Salvador González para Liderweb, César Cruz. ¡Gracias!